El dirigente empresarial considera que como empresarios deben adaptarse a las nuevas tecnologías. La autorización legal para el uso del Bitcoin en el país muestra que se dejan de lado posibles oportunidades. Nosotros nos oponemos a la obligatoriedad y al uso de una moneda virtual como moneda de curso legal, pero no podemos rechazar la tecnología que está detrás del Bitcoin que puede tener muchos usos para diferentes sectores. Ante esta nueva era digital, considera importante que se garantice la información de las personas mediante leyes que deben ir apegadas a estos cambios tecnológicos. Está la ley de la firma digital, está la ley, el pagaré digital. Hay una serie de leyes que tienen que acompañar esta adopción de nuevas tecnologías, de lo contrario nuestra legislación se queda obsoleta ante los avances tecnológicos. ANEP llamó a la Asamblea Legislativa a retomar el proyecto de ley de protección de datos. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.